3, 2, 1 Yo, sabes que te toco como uno boe Zafira, tu madre tiene el culo como el maldera un Citroen Tu Citroen, pero hoy vas a echar la cota Porque sois unos mierdas y os voy a mascar la derrota Tú que hablas de gafas, pedazo idiota Si en Notas este no lleva gafas Las gafas los llevan al Notas ¡Hey! Hey! 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 ¿Cómo? ¿Cómo es? 3, 2, 1 Aquí en Notas eres tú, puto retrasado Y encima dices que bota, hay una diferencia puto notas, aquí en batalla se da más miedo el bota. La rima se ha soltado, me ha provocado acidez y si esto no fuera filtro, rebotación unánime, con un pusil, un filuquidum, un pusilánime, soy judí con el jubit, un imá y un buchizo, bájate al parque a rapear, tú no entiendes calidad, que encima a veces viene a soltar, tú que me hablas del cristal, si tienes más cristal en la nariz, que la puta viviera a la catedral. De la catedral me vas a hablar tú, que patrocinas a la puta empresa Vision Lab, tú que me hablas carajo de Magic Blue sin su anime, soltar esa preparada me parece de pusilánime. No es de pusilánime, no es de pusilánime, la verdad que en el ciclo rap yo lo repercuto, no se repercute tu rap yo te corto y a congúter te cree bueno, no se repercute, rap no sube. Preparada pedazo de subnormal y luego cuando nos vemos siempre lo acabas de negar, lo que pasa que esta frustra te acaba de despertar y tú serías solida y alto y yo se involtar en petar. Ah, no sabes bueno al empezar, tú dices esa mierda pero yo me encuentro en luz, pa' partirte con esta actitud, tú que hablas de bichos lazos y tu madre se la chupa al gerente de Chichín Aplelu. Joder, pues que te pete, la tuya se folla a los porteros, creo que hasta siete, y tú una bota como Woody y su juguete, pero tu madre siente una serpiente dentro de su ojete. ¡Gracias!